Tiene la palabra la diputada Mónica Salazar. Muchas gracias, señora Presidenta. Escuchando atentamente la fundamentación y presentación del proyecto, más todos los aportes que vienen dando, surge también de decir que la clase política tiene que tener... la clase política, por no decir la casta, como la menciona en otro. Tiene que tener todos los consensos, como dijo la diputada preopinante, en el sentido de que trabajar todos en esta coalición para gobernar para todos. Y digo esto porque cuando se habla de reforma de la Constitución, muchas veces la oposición, innumerables veces, no nos dio los números ni nos dio el apoyo para poder tratar esta reforma de la Constitución. Y que a esto quiero agregar que la reelección que sea ilimitada actualmente dice que podrán ser reelegibles y no establece una definición en tiempo ni puede dejarse librado esta interpretación a leyes o conductas arbitrarias. En el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática y que busca garantizar la democracia representativa y salvaguardar los elementos esenciales de la democracia. Nuestra provincia trató el tema en la reelección del año 1988 y es importante y perentorio hacer esta necesidad aclaratoria, ya que hay muchas provincias todavía que sí lo hicieron, sí lo han aclarado y hay algunas que todavía no. Catamarca es una de ellas en la cual su reforma la tuvo en el año 1988. De las 24 provincias, 14 provincias que fueron con gobierno del PJ, fueron que reformaron esta necesidad de la reelección indefinida. 6 provincias que eran gobernadas en su momento por la Unión Cívica Radical fueron las que también fueron por esto de la reelección indefinida y 4 que son por partidos independientes, por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquino. Y la última reforma fue en el año 2011, con Giojas, gobernador, en el cual habla también de la reelección indefinida, que antes algunos lo tenían por dos periodos, luego lo bajaron a un periodo y todas se fueron allornando. Somos muy pocas las provincias que quedábamos con esta, que más o menos todas rondan del año 1988, o sea, antes de los 90, que no sufrieron esta modificación. Así que creo muy justo, perentorio, poder modificar esto y no entrar en esas chicanas, digamos, de decir que si acompañaron o no acompañaron, porque cuando lo quisimos hacer, y espero que se dé en los próximos años, la reforma de la Constitución lo tenemos que hacer y entre todos. Muchas gracias. Gracias.